El último viernes 24 de junio, en Valledupar, Colombia, se dio inicio a la 19ª edición de los Juegos Bolivarianos, luego de un retraso de poco más de seis meses debido a la pandemia de la COVID-19. En este importante acertamen, Perú viene cosechando una cantidad considerable de medallas. La delegación blanquirroja, compuesta por más de 400 deportistas, viajó al país cafetero para representar nuestros colores en 40 de las 45 disciplinas presentes en la justa deportiva que da inicio al ciclo olímpico con miras a los Juegos Olímpicos París 2024. En el medallero general de los Juegos Bolivarianos 2022, hasta el cierre de este informe, el representativo nacional se ubicaba en la tercera casilla con un total de 54 preseas. Siendo el judo con 11 distinciones, el deporte que más galardones ha conseguido para Perú en la presente edición del evento deportivo. Lo siguen el badminton y el remo con nueve cada uno. La gimnasia artística es tercero con seis preseas, mientras que el karate tiene cinco. Por su parte, el tiro deportivo acumula tres al igual que el esgrima. El bowling alcanzó dos, el mismo número conseguido por el polo acuático. Finalmente, el squash y el voley obtuvieron solo una. Vale indicar que son las damas las que más medallas de oro le vienen regalando al Perú en la 19ª edición de los Juegos Bolivarianos. Asimismo, es el badminton con cuatro oros el deporte que más distintivos dorados ha conseguido para la delegación blanca y roja.